El derecho penal es, sobre todo, sentido común. Yo no creo que tengamos que hacer. Efectivamente, el profesor nos aporta una serie de categorías dogmáticas que aportan precisión a la hora y seguridad a la hora de la interpretación. Pero, en definitiva, es una cuestión de sentido común y cualquiera de ustedes, profesionales de la medicina, pueden perfectamente saber cuándo una persona se encuentra en función de la serie de criterios que están ahí. Y usted, el precepto comienza que la persona esté desamparada. Por lo tanto, siempre que la persona ya esté, como antes decía, pues porque ya esté asistida o tenga una posibilidad de ser asistida o tenga que ya exista la posibilidad inmediata de que esa asistencia le preste, indudablemente la persona está desamparada. Para un ciudadano normal que pasa por un lugar donde ha habido un accidente, si ve que existen ya varias personas atendiendo el herido, pues indudablemente no tiene la obligación de detenerse. Si ve como alguien le ha dado un golpe y ha tirado al ciclista y el ciclista está en riesgo grave para su vida al borde de la carretera, indudablemente tiene que atenderlo. No debe de perseguir al vehículo que se escapa, porque no es más importante encontrar o localizar al causante del accidente que prestar en ese momento la asistencia. La persona está desamparada y entonces le corresponde a quién, a quien el destino ha señalado que pasaba por ahí en ese momento cuando la persona está desamparada. Si la persona ya está siendo atendida, pues puede ser un profesional sanitario, puede ser un ciudadano normal, no tiene por qué prestar su atención porque el delito de misión de seguro solo exige que se encuentre en una situación que la posición de adelante viene a dar precisamente porque es la única persona que puede de alguna manera ayudar. Y eso ya nos lo dice. Que hay un peligro manifiesto, evidentemente, tiene que ser un peligro evidente. No puede ser que se diga es que el médico no intervino. Bueno, el médico no intervino porque no tenía conocimiento de que esa persona estaba en esa situación de peligro. El médico no puede adivinar, no puede anticiparse que alguien le diga oiga, no, no, el peligro tiene que ser evidente, tiene que ser manifiesto. El peligro tiene que ser grave porque aunque se diga que es un delito que garantiza la solidaridad, en el fondo de esa solidaridad está realmente el bien jurídico de la vida y de la integridad física. Es decir, esa solidaridad se garantiza para el bien jurídico, digamos, sería el bien jurídico inmediato y un bien jurídico inmediato. Se garantiza la solidaridad, pero sobre todo para que las personas tengan la seguridad de que no van a perder la vida cuando hay otros seres humanos a su alrededor que le pueden prestar asistencia. Por lo tanto, el peligro tiene que ser grave. Si no hay un peligro grave, no hay ninguna necesidad de que intervenga el Código en Derecho Penal, porque el Derecho Penal, de acuerdo con el principio de intervención mínima solo, interviene en esas situaciones graves.